que vamos a participar como radioescuela de la cobertura de este evento viajando allá a Guatemala. ¿Por qué se hace en Guatemala esta cumbre? Bueno, yo creo que esta cumbre se va a hacer aquí en Guatemala porque tanto México como Argentina tiene la misma empresa en su territorio, Pan American Silver, son los mismos actores de la empresa del proyecto minero para sus pueblos, a ustedes, a Argentina, México y Guatemala. Y entonces la cumbre la hicieron aquí en Guatemala para intercambiar nuestras ideas, nuestra conmovisión y nuestra postura contra el proyecto minero de Pan American Silver. ¿Qué nos puede contar de la experiencia en Guatemala de Pan American? Esta empresa ha venido a Guatemala a hacer un proyecto de división, de destrucción y de muertes y de discriminación para nuestro territorio y para nuestros compañeros. Puntualmente, si nos puede contar más, yo me acuerdo que hemos entrevistado aquí al aire y ha contado la historia un poco de la resistencia al pueblo yinca de Guatemala, Luis Fernando Monroy, que fue uno de los sobrevivientes de un ataque que vivieron, que vio las comunidades en 2014, si no me acuerdo mal. Sí, es cierto. Sí. Aquí nosotros en el 2007 fue cuando la empresa ya vino a posesionarse en nuestro territorio, engañando a las comunidades que aquí venían a sembrar orquídeas, o perdón, tulipanes, y en nuestro territorio, pues obvio, ¿verdad? No se dan tulipanes. Entonces, así fue como la empresa llegó a nuestro territorio, habiendo conflictos, criminalizaciones. Fernando, un compañero que ha sido un gran luchador de esta lucha, fue baleado, varios compañeros fueron criminalizados. Entonces, nosotros viendo que el proyecto estaba afectando de tal manera nuestro territorio, decidimos hacer una marcha multitudinaria, donde aproximadamente 10.000 personas hicimos una marcha del casco urbano, a donde se encuentra la empresa minera, donde todos llevábamos una flor en la mano en protesta del proyecto, y era también una muestra de la flor que estábamos defendiendo nuestro territorio. ¿En qué situación está ahora esto que usted describe, Patricia? ¿La empresa sigue operando allí? ¿Está operando en territorios...? No. No, por el momento la empresa está suspendida, porque nosotros también tuvimos una resistencia de nueve meses frente a la Corte de la Constitucionalidad, donde ahí estuvimos por nueve meses, por las 24 horas, haciendo los turnos para que la empresa hiciera un fallo favorable a las comunidades, porque también el gobierno negaba la existencia del pueblo xinca. Entonces, la Corte de la Constitucionalidad dio un fallo a favor nuestro, donde la empresa quedaba suspendida, mientras se hacía una pre-consulta a nuestra comunidad. Entonces, ahorita nosotros ya tenemos varias mesas de diálogo con el Ministerio de Energía y Minas y todos sus demás, ¿cómo le llaman? Dios mismo fue la mente, ministerios. Entonces, estamos ya en el proceso de la pre-consulta. También se hizo un estudio de impacto espiritual de nuestro territorio. Y por el momento la empresa está suspendida. Y tenemos un plantón en Casillas, Nueva Santa Rosa, donde tenemos siempre turnos de 24 horas, donde vigilamos ahí que no vaya a pasar ningún material para la empresa. Este conflicto que usted está describiendo, Patricia, están escuchando a Patricia Gregorio, está saliendo en vivo desde Guatemala. Sí, Guatemala. Sí, viene desde larga data atrás, desde el año, por lo menos, 2014, que fue el episodio más violento. ¿Cómo están las comunidades ahora ante este proceso de frenado de la empresa, que me imagino que no ha visto con buenos ojos esto? Claro que sí. En las comunidades hay división. En las comunidades hay división. También tenemos una comunidad que se llama La Cuchilla, que está arriba donde está el proyecto minero, donde la comunidad es totalmente inhabitable. Ahí hay unas grandes gritaduras en los terrenos, en las casas, y la CONRED dijo que ahí era un lugar inhabitable. Pero como nuestros compañeros no tienen a dónde irse por la falta de la tierra, que cómo es posible que estas personas nos desplacen, ¿verdad?, de nuestro hogar, de nuestro territorio. Entonces, muchas familias volvieron a regresar a su comunidad, aunque la comunidad está en riesgo, el 100%. ¿Cuáles son los riesgos a los que mencionas? ¿Cuáles son los problemas que tiene esta comunidad? ¿Por qué es inhabitable ese lugar? Bueno, inhabitable se llama, le llamó la CONRED por motivos de que había una gritadura en la calle de la comunidad, aproximadamente como un ancho de tal vez unos 20 centímetros de ancho o más, y de profundidad más de dos metros. Y si tiene, no se tiene duda, si no estamos convencidos, que debajo de la comunidad de La Cuchilla se encuentra un túnel de la empresa. Bien, ¿y esto qué significa? ¿Qué afectación tiene con el agua? Significa que sí, que si este túnel se llegara a derrumbar, desaparece totalmente La Cuchilla. Ajá, y aproximadamente hay como 45 familias que habitan ahí en esta comunidad. O sea que sí, la empresa sí nos ha traído bastante conflicto aquí a nuestro territorio. Y tenemos una lucha constante, ¿verdad?, con la empresa, porque aún estando la empresa suspendida, ha hecho cosas de mala fe. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, compran cemento, entran cemento sin que haya sido avalado por el Parlamento Xinka, sea por las autoridades, por el pueblo Xinka, por la resistencia, entran combustible, combustible, ¿verdad? Y entonces, también la vez pasada quisieron pasar un camión cargado de unas balas, unas bolas como de acero, que sirve para que el molino funcione. Y no se dejó pasar este camión, se detuvo, estuvo detenido el camión junto con esos balines en la Policía Nacional de ahí de Casillas. Y porque eso, todo eso es ilegal. Porque esto, la Corte de la Constitución no dijo que ellos tenían que pasar esos materiales. O sea, deberían haber frenado su actividad, pero no la han conseguido frenar del todo a pesar de este fallo judicial. A pesar de sí, a pesar de todo. Y han hecho actividades en San Rafael a Flores con los trabajadores de la empresa vestidos con el uniforme de la empresa minera. Y si supone que estamos ya en una pre-consulta de buena fe, eso no debería de hacer la empresa. ¿Este proceso de consulta cuándo termina, Patricia? ¿Y qué pasa después? No se sabe. El proceso va para largo, ¿verdad? Porque ahorita se acaba, como le comentaba hace un ratito, que se hizo el estudio de impacto espiritual y ambiental de nuestro territorio. Ahorita, pues, la doctora que se encargó de hacer el estudio no nos ha presentado todavía el informe, ¿verdad? De cómo salió el estudio. Aparte de eso, viene a venir también una delegación de personas especialistas en el tema de la empresa. También por eso creo que vienen de Colombia, que más que todos creo que van a ser colombianos, que van a venir a hacer un estudio de impacto ambiental. Bien, si nos puede aclarar, Patricia, para ir cerrando porque me quedo sin tiempo, ¿qué mineral quiere explotar allí Panamerican en Guatemala? Aquí es el oro, la plata, níquel y otros dispositivos, ¿verdad?, de minerales. No sabemos de cuál es más, ¿verdad? Pero más creo que es el oro y la plata y níquel. Bien, clarito. ¿Qué pasa con el resto del pueblo guatemalteco? ¿Apoya la lucha del pueblo yinca? Seguramente que está dividido, digo, pero... Sí. Y me imagino que hay una campaña también en contra, desde los medios que sostienen a la empresa minera, para denigrar justamente al pueblo yinca, al parlamento yinca. Claro que sí. Sí, hay división. Lo que sí, nosotros estamos seguros es de que nuestro gobierno no está a favor de nosotros, a favor del territorio, ¿verdad? Porque como es una empresa millonaria, usted sabe que compran voluntades, ¿verdad? Y entonces, sí, hay la mayoría, pero nosotros los pueblos, lo que es Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, estamos en esta lucha y vamos hasta el final. ¿Y qué es el final? Porque si ya hubo muerto, hubo sangre, hubo herido, ¿hasta dónde vamos, Patricia? No, hasta el final. El final, pues, de que la empresa se vaya a nuestro territorio. Ese es el objetivo. Que se vaya al territorio. No la queremos la empresa aquí en nuestro territorio. Porque esa empresa ha cobrado, ha habido sangre, criminalizados, esta empresa siempre ha venido a querer callarnos. Hacen su propaganda, ellos hacen sus propagandas en el Facebook, donde dicen que la mina va, que la mina aquí, que la mina allá va. Y nosotros no vamos a permitir una cosa de esas, porque la tierra gime. La tierra ya está gimiendo ya de ver cómo la estamos destruyendo. Patricia, espero encontrarnos entonces en unos días allá en Guatemala. Será un gustazo, gracias por estos minutos. Claro que sí. Para nosotros va a ser un gusto tenerlos a ustedes aquí en esta cumbre que se va a llevar aquí en Guatemala, especialmente en nuestro territorio, donde se encuentra el proyecto minero. Son todos muy bienvenidos. Y un abrazo fuerte a todos los que están escuchándome esta mañana. Y a los que están en esta lucha, yo les invito que no nos desanimemos, que sigamos adelante, que defendamos el territorio, porque la tierra es nuestra. Dios nos la dejó para que nosotros la disfrutemos, para que nosotros la administremos. Y es de nosotros y hay que defenderla con mucha valentía. Abrazo grande, Patricia. Gracias. Igualmente para ustedes. Saludos por allí. Ha sido un buen gusto. El gusto fue nuestro. Igualmente. Patricia Gregorio, en vivo, desde Guatemala. No sé cómo sacó la varita Marcos y pudo hacer esa técnica para poner al aire a Patricia y que la podamos escuchar un ratito antes de que venga Farolito en el mediodía de la Namuncura. La Namuncura cumple. Diez años. La Namuncura. Let's go. Gracias por ver el video.